La humanidad ha logrado grandes avances en la ciencia y la tecnología. Tenemos telescopios en órbita que nos están revelando los orígenes del cosmos. Hemos llegado a la luna y nuestros sistemas de telecomunicación rebasan las más locas expectativas del pasado. Pero sobre cómo inició la vida en este planeta, seguimos casi como hace varios siglos. Sin duda tenemos cada vez más elementos para imaginar cómo pudo comenzar la vida en la Tierra, pero aún no hay una teoría que unifique las distintas posturas al respecto. Y ahora llega una nueva información que divide más aún las opiniones sobre este asunto. En tiempos recientes dos posturas se han ido imponiendo. Por un lado, está la teoría de las aguas termales submarinas que examina el papel de la química relacionada con los elementos de las profundidades marinas. Y por otro lado, la teoría de la sopa prebiótica sugiere que la vida podría haberse originado en charcas y lagos superficiales donde intervenía la química terrestre, la química interestelar, la radiación y otras fuentes de energía. Ambas posturas se encuentran ahora revisando sus conceptos, pues en un documento reciente de la Sociedad Química Americana, o ACS por sus siglas en inglés, propone una tercera vía. En realidad esta teoría no es nueva, pero después de una serie de experimentos está cobrando auge nuevamente. Un grupo de investigadores encabezados por la doctora Yoko Kebukawa buscaron una demostración de la teoría, que apunta a que los meteoritos son el origen de la vida al transportar compuestos orgánicos, que son la base de la vida como los aminoácidos, desde el espacio exterior. En algunos meteoritos se han encontrado las bases de estos compuestos, pero a la teoría le faltaba un elemento. Para que estos compuestos generaran vida necesitaban una fuente de calor, y aunque en su viaje por el espacio eran irradiados por la luz solar, esto no bastaba para que sucediera dicho fenómeno. El equipo de Kebukawa demostró que las reacciones entre moléculas simples como amoníaco y formaldehído pueden sintetizar aminoácidos u otras moléculas, para lo cual se requiere agua y sobre todo una fuente constante de calor. El agua puede viajar en los meteoritos y eso deja el problema en el calor. Según este equipo, en algunos meteoritos pudo también haber viajado algún elemento radiactivo, como el aluminio 26, que al degradarse libera rayos gamma, los que a su vez generan el calor necesario para el proceso. El equipo probó la teoría en experimentos de laboratorio y lograron demostrar que la radiación grama incrementa el calor necesario para la reacción, por lo que el estudio otorga evidencia de que los aminoácidos pudieron surgir en estas piedras viajeras gracias a la radiación gamma. ¿Qué te parece este nuevo descubrimiento? ¿Será que descendemos de los meteoritos? Te leemos en los comentarios.